Yo soy el Indio Pastor, como me dicen cariñosamente Para Rionegro Estéreo 104.4 Bueno, muy buenos días, un saludo para Rionegro Estéreo 104.4 Y dándole las gracias por esa gran acogida que han brindado a mis grabaciones durante tantos años Ya son 57 años cantando para mi Colombia querida y el mundo Tu amigo de siempre, Pastor López El hijo ausente El hijo ausente, el revo ausente, traicionera Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver en mi gente Padre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no hace llegar Y aunque yo no esté para brindar, me compreste siempre a rebosar Feliz Paco y un próspero año nuevo Muchas gracias a ti Luis por la oportunidad y a todos tus oyentes Saludos